Buenas noches, hermanos. Es un placer maravilloso y un privilegio estar aquí con ustedes esta noche en Bacal, Battle of Faith. Estamos viviendo en tiempos asombrosos. It could be said of you and I, as it was said of Esther, we have come to the kingdom for such a time as this. Estos son momentos solemnes en la historia de esta tierra. Y no solamente tenemos el privilegio de ser participantes de estas batallas de fe, pero tenemos un llamado de Dios de participar en el acto de la última batalla. Y esto debemos tomarlo seriamente. Por favor, inclinen sus rostros mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, Tú quien te sientas en el trono del universo, el Señor Soberano, quien se sienta en perfecta calma, porque tú estás en control perfecto. Nosotros estamos descansando esta noche en ti, mirándote, Señor, y buscándote por fortaleza, por sabiduría, por todo aquello que necesitamos para llenar nuestro corazón. Para eso te buscamos. Por favor, sé suficiente en este momento. Sé nuestro todo. Oro para que tú llenes mi mente con tus pensamientos. Llenas mi corazón con tus sentimientos. Llenas mi boca y también la de Kerry con tus palabras. Y que tu Espíritu Santo traiga estas palabras a nuestros corazones. Que el final end para que el fin de todos aquellos quienes tienen oídos para escuchar esta noche sea el de vida eterna en Jesucristo. En su precioso nombre oramos. Amén. Nuestro tema esta noche es cuernos que acarician y una lengua abrazadora. Vamos a repetirlo. Cuernos que acarician y una lengua abrazadora. La perspectiva de Apocalipsis es de un poder mundial. The Apostle John reports to us from his vision in Revelation chapter 13. El Apostle Pablo registra para nosotros la visión que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Verse 11. Versículo 11. I beheld another beast coming up out of the earth. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y él hablaba como dragón. Aquí él está hablando de Jehová del Señor teniendo una controversia con las naciones. y que él entonces ha decidido entregar a la espada a los habitantes de la tierra. Versículo 32. Versículo 32. Dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aquí la maldad está relacionada con una gran tempestad. We should understand the word evil here in the context of the King James Version or Old English. En el caso de la versión inglesa en el caso de la versión King James deberíamos entender el uso de la palabra mal. No está limitado solamente a una acción impía pero también está asociada con calamidad. Calamidades. Calamidades. Algo que tiene que ver quizás con una destrucción. Negative occurrences. una ocasión o un suceso que sea de carácter negativo. Así que no todas las veces que se usa la palabra mal en la versión inglesa está ligada a una connotación moral. sino que habla de algo que va a causar un quebrantamiento en la paz o de la situación de tranquilidad. Así que estamos hablando de calamidades de destrucción en el contexto de una espada venidera. Y cuando se menciona la espada en este contexto entonces estamos hablando de guerras. The slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even on to the other end of the earth they shall not be lamented neither gathered nor buried they shall be done upon the ground. Versículo 33 y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados como estiércol que darán sobre la faz de la tierra. Vamos a observar otros dos versículos Jeremías capítulo 49 versículos 36 y 37 Jeremías pero esta vez vamos a capítulo 49 versículos 36 y 37 y este va a ser un poco va a esclarecer un poco más versículo 36 Jeremías 49 traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal lo que significa desastres o destrucción y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira dice Jehová y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe entonces que tenemos otro versículo donde vemos a los vientos estando asociados con calamidades con destrucción y con la espada los vientos estando ahora relacionados con problemas de guerra con conflictos así que con esto en mente vamos de vuelta a Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7 versículo 2 miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar ¿qué era lo que estaban haciendo estos vientos? ¿qué es lo que Daniel nos dice sobre los vientos? ellos estaban combatiendo sobre el mar en el español se dice they were en combat upon the great sea así que vientos significa precisamente combates luchas y a medida que Daniel miraba estos vientos que combatían sobre el gran mar él vio cómo subía de esas aguas turbulentas cuatro bestias la primera era de león que tenía alas de águila y esta bestia este león fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre versículo 5 y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le dijo así levántate devora mucha carne y en el versículo 6 Daniel nos dice que vio otra bestia esta vez como un leopardo que tenía en sus espaldas cuatro águilas como de ave cuatro alas como de ave esta bestia tenía cuatro cabezas y a esa bestia se le dio dominio y luego vio una cuarta bestia versículo 7 después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos tenía diez cuernos así que aquí tenemos la visión de Daniel cuatro bestias que provienen del mar y que representa ese mar las naciones y después de que esos vientos estamos soplando sobre las aguas y ya aprendimos que vientos significa lucha conflicto guerra entonces esas cuatro bestias fueron el producto de conflicto de guerra ahora ¿qué representa una bestia? el versículo diecisiete de Daniel siete nos da la respuesta estas cuatro grandes bestias que son cuatro son cuatro reyes que se levantarán en la tierra versículo veintitrés dijo así y ese es el ángel la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente en todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará y despedazará del libro de Daniel tenemos claramente establecido qué es lo que simbolizan los vientos qué es lo que simbolizan las aguas y qué es lo que significa o simboliza una bestia en profecía ahora ¿qué eran estos cuatro bestias? eran naciones eran reinos eran imperios globales el primero el león representaba Babilonia quien gobernó desde el año 605 antes de Cristo al año 538 y estaba representada en gran manera por su primer rey Nabucodonosor quien tenía un corazón de león un corazón para la guerra pero a quien Dios le había dado también dominio de tal manera que ningún otro hombre fuera de Adán tuvo el dominio que había tenido Nabucodonosor porque Dios puso todas las naciones bajo Nabucodonosor incluyendo las verduras de la tierra y las heridas de la tierra incluyendo las bestias de la tierra y las heridas de los cielos solamente Adán tuvo ese privilegio y el segundo Adán ahora sin embargo vamos a continuar la segunda bestia el oso representaba Medo-Persia quien fue el segundo poder global después de Babilonia después de Medo-Persia vino Grecia los cuatro cabezas y los cuatro cabezas representando los cuatro generales en los cuales fue dividido el reino después de la muerte del gran rey de Grecia Alejandro Magno y luego vino esa bestia espantosa que representaba Roma Imperial ahora por favor vamos a mantener una marquita en Daniel 7 y vamos a regresar ahora a Apocalipsis 13 y vamos a ver la primera parte de la visión de Daniel en Apocalipsis 13 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo ahora preste atención esta bestia sale del mar ¿y cuántas cabezas tenía esta bestia? siete ¿cuántos cuernos? diez muy bien verso 2 dice la bestia la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad ¿será que esta visión acá está relacionada en alguna manera con Daniel 7? esta bestia era como un leopardo había un leopardo en Daniel 7 de Daniel esta bestia tenía pies de oso había un oso en la visión de Daniel esta era la segunda bestia que representaba los reinos de Medio Persia y dice que su boca era como la boca de león y el león lo vemos como la primera bestia en la visión de Daniel representando Babilonia entonces vemos aquí que esta bestia que Daniel vio tenía características de los primeros cuatro superpoderes de los primeros cuatro poderes globales ahora dice que esta bestia también recibe su poder del dragón de tres de las bestias de Daniel 7 se menciona aquí cuántas cabezas tenía esta bestia de Apocalipsis 13 siete vamos a ir de vuelta a Daniel 7 por favor cuántas cabezas tiene el león de Daniel 7 una cabeza la próxima bestia el oso cuántas cabezas tiene una bien hasta ahora tenemos dos bestias con dos cabezas cuántas cabezas tiene el leopardo cuatro cuatro ahora tenemos seis cabezas entre tres bestias y luego había una bestia final que era la bestia espantosa cuántas cabezas tenía esa bestia una más siete cabezas entre estas cuatro bestias ahora cuántos cuernos tenía el león el león cuántos cuernos tiene un león ninguno y el oso tampoco y el leopardo no tenía pero la cuarta bestia que dice en versículo siete Daniel siete dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras joyaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía cuántos cuernos diez cuernos muy bien en la visión de Daniel cuando nosotros ponemos juntos todos estos poderes globales estos cuatro poderes de gobierno mundial encontramos que tienen siete cabezas y diez cuernos cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13 vemos una bestia una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos pero esa bestia tiene características de todas esas bestias de Daniel siete tiene cuerpo de lopardo pies de oso la boca de león ah pero esas son tres bestias ¿qué tal la cuarta bestia? ah bueno la cuarta bestia tenía los diez cuernos y la cuarta bestia en Daniel no se le da ningún nombre era solamente espantosa terrible así como esa que está allí esa cuarta bestia no se menciona en Daniel pero se menciona en Apocalipsis 13 la cuarta bestia la cuarta bestia el dragón le da el poder el se sienta en sobre gran autoridad el dragón el dragón el dragón es el símbolo de Roma el dragón así que cuando nosotros vemos en Apocalipsis 12 cuando leemos sobre ese dragón gran dragón el cual ese dragón escarlata que estuvo listo para devorar a ese niño tan pronto hubiese nacido se nos dicen las escrituras en el versículo 9 que fue lanzado fuera el gran dragón ¿y qué es el dragón? ¿qué es un dragón? la leyenda nos dice que parece como un reptil pero no es una serpiente ¿por qué no? porque el dragón tiene extremidades y algunos de los dragones en las leones tienen espanturas y algunos de los leones en algunas leyendas tienen alas cuando la Biblia nos dice que la Biblia nos dice que el dragón no está tan lejos de la serpiente no, la Biblia nos dice pero la Biblia nos dice que el dragón es la serpiente o el ancestro de la serpiente el dragón fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua la serpiente la serpiente antigua o la serpiente en su estado antiguo o la serpiente en su estado original es lo que las leyendas llaman dragón ¿por qué? porque la serpiente antes de su maldición tenía extremidades y probablemente también tenía alas pero una vez que la serpiente cae bajo la maldición de Dios la maldición de Dios quita las extremidades de la serpiente y hace que se arrastrara ese animal entonces Apocalipsis 12 es un enlace clave para poder entender claramente Génesis 3 o viceversa entonces el dragón esta serpiente antigua que se llamaba Satanás y Satan Diablo y Satanás y aquí vemos más detalles esa serpiente que habló a Eva en el huerto ¿quién estaba hablando? ¿era el animal? no la serpiente había sido usada había realmente una supermente escondida detrás de la serpiente y Apocalipsis nos da entonces los detalles fue el diablo Satanás quien usó la serpiente para engañar a Eva entonces en Edén en Edén en Edén vemos que Satan utiliza instrumentos y herramientas para poder engañar mira lo que dice aquí él engañó a Eva a través de la serpiente revelación 13 verse 9 12 verse 9 dice which deceiveth the whole world and he was cast out into the earth and his angels were cast out y si leemos si seguimos leyendo el versículo 9 dice el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra ahora Apocalipsis 12 nos dice en el versículo 5 que este gran dragón estaba esperando devorar al hijo varón que iba a nacer este hijo varón representa Jesucristo el hijo de Dios ¿qué era lo que estaba esperando para devorar al hijo de Dios tan pronto naciera? el dragón el dragón behind the dragon detrás del dragón ¿quién está? Satan Satanás el diablo so the dragon then must be an instrument entonces el dragón entonces debe ser un instrumento que Satanás está usando y en este caso para la destrucción del hijo de Dios ¿quién trató de matar a Jesús tan pronto había nacido? ¿quién? Herodes quien era un representante del imperio romano un representante de Roma imperial so that on the first level the dragon is a symbol of the serpent of Satan a un nivel este dragón es un símbolo de Satanás del diablo but on the second level pero en otro nivel a un segundo nivel the dragon represents a political power este dragón representa un poder político the fourth dreadful beast that we read of in Daniel 7 imperial esa Roma imperial now let's go back to chapter 13 and verse 11 what is a beast what does a beast represent a kingdom un rey a global power un poder global in the case of Daniel 7 now John is in vision and he sees another beast I beheld another beast coming up out of the earth and he had two horns like a lamb what's different about this beast what's different about this beast the beast that Daniel saw the beast that John saw first where did they come up from the from the waters from the sea so what do waters represent yes nations so now John sees another beast coming up from the earth where is his attention being directed to a place not as populated no tan populated as where Babylon Rome Medo Persia Greece came up in the past through strife so a place of sparsely populated but now John has attention in a place that does not have much population and where this beast is to rise and this beast is supposed to rise just about the time when the first beast is losing its power and this beast has to levantarse or surgir just in the moment in which the first beast is losing its power last night we heard in the message who represents that first beast who represents that first beast who does it represent who represents the Roman Papal the Roman Papal the Roman Catholic hierarchical system we're not talking about the Roman Catholic people we're talking about the religious system we're talking about the religious so when when did Rome receive the deadly wound when Rome received the deadly wound in 1798 in 1798 under Napoleon under Napoleon the general Berthier took the Pope captive took the Papal States from under his authority los estados del Vaticano los estados papales he broke the political power of the Pope that was the deadly wound now after round this breaking of the political power of people Rome después del quebrantamiento del poder político de Roma papal es entonces cuando Juan ve esta bestia que viene de la tierra ahora como está descrita lo primero que él ve son los cuernos y esto llama la atención de Juan eran cuernos como de corderito cuernos como de cordero es interesante que los cuernos pudieran llamar la atención a Juan a un cordero y el cordero es un animal importante en el libro de Apocalipsis de hecho el cordero es un poderoso animal en el libro de Apocalipsis en versos chapter 14 and chapter 5 sorry chapter 4 and chapter 5 it is a lamb that he saw in the throne slain that was the only person or the only thing willing or able to open the book the seal I give her a long one to translate but she is able good thing you're my husband ok en Apocalipsis 4 y 5 nosotros vemos a este cordero Juan vio a este cordero como un animal degollado y él era el único que tenía el poder y la autoridad para poder abrir el libro que estaba sellado now this lamb was what held the attention of John held his heart moved his deepest affections so for the apostle John to speak of a lamb we ought not to think that he is just speaking of just any animal no tenemos que pensar que él sencillamente está describiendo cualquier animal he is talking and he is thinking of the only one who is able to lose those seals that pertain to the eternal destiny of humanity so when John sees two horns and they call his attention to a lamb he is not just thinking about any lamb he is thinking about the lamb there is something about this beast that reminds me of him that is worthy to open the book something lamb Christ like horns represent power we are not going to be able to give all the proof right now but for those who want to study you can read you can read verse 24 of Daniel 7 Habakkuk 3 4 Habakkuk 3 verse 4 el versículo 24 de Daniel 7 y también Habakkuk 3 versículo 4 horns represent power or authority so in chapter 5 of Revelation the lamb that appears and takes the book has seven horns what does that mean seven horns means means that he has all power means that he has all power who represents the lamb whom does the lamb represent Jesus Jesus Christ he is depicted in Revelation as the lamb with seven horns all powerful omnipotent omnipotent all power is given to me in heaven and in earth he has seven eyes means that he has he sees all things John says that the seven eyes represent the seven spirits of God points to the omniscience of the spirit of God and the omnipresence of God so that the lamb that little lamb in the throne looking as if it's slain holds all power is all knowing and is all present y él está presente siempre he is completely fully divine completely divino though in a mild frail form de que se ve en una forma frágil now this power that came up came up looking el sur the horns it had looked like the lamb what was that two horns it had these two horns mark the two principal powers los cuales marcan los dos poderes principales esos poderes principales que son como de cordero en una nación joven que se levanta a su poder justamente alrededor de 1798 los Estados Unidos de Norteamérica 1776 en el año 1776 la declaración de independencia 1789 1789 the bill of rights la ley de derechos ya se establece y ¿saben qué? if you want to see land-like characteristics sobre esta nación usted tiene que estudiar la constitución de los Estados Unidos usted tiene que estudiar la constitución usted tiene que leer la ley de derechos de esta nación y usted tiene que respetarlas y usted tiene que respetarlas yo no soy un ciudadano de este país no soy estadounidense yo soy de Jamaica pero yo respeto la constitución yo creo que es una más importante y bien crafty documentos por la pluma de hombre es una de las cosas que hizo la América como de hombre y eso fue precisamente lo que hizo de esta nación una nación como de cordero estos dos poderes representan una separación de poder el poder religioso de un lado y el poder político de otro lado Jesús dijo mi reino no es de este mundo no puede mezclarse el reino de Jesús con el reino de César ¿qué es lo que dice Jesús? en Mateo 22 versículo 21 dice da a César lo que es de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios la idea y la filosofía de separación de poderes no es ni siquiera una idea secular es una idea divina una que la cual nuestro propio Salvador ha articulado delante de sus enemigos dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César la iglesia tiene su dominio como los representantes los llamados los llamados a proteger los oráculos de Dios a ellos se les ha dado la responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios y guardarlos significa preservarlos en primer lugar y en segundo lugar promoverlos a través de la obediencia y este es el dominio que tiene la religión ese es el dominio de la iglesia el dominio del Estado es un dominio político eso es asegurar y preservar los derechos de sus ciudadanos los Estados Unidos de Norteamérica nació como una nación de dos cuernos como de cuernos una representando los grandes principios de protestantismo religión sin papado religión dirigida por la libertad de conciencia cada persona está libre para decidir cómo va a adorar a quién va a adorar y dónde va a adorar es un asunto de conciencia primer cuerno de cordero segundo cuerno de cordero democracia pero más allá de la democracia republicanismo democracia es rule by the people la democracia es el gobierno del pueblo no gobierno por el pueblo gobierno para el pueblo yeah so it's rule by the majority gobierno de la mayoría ok republicanism es somewhat different you can have a republican government that is chosen democratically usted puede tener un gobierno republicano que está elegido democratically but democracy is not republicanism and democracy is not the same pero la democracia no es republicanismo ni el republicanismo es democracia republicanism el republicanismo is rule by law es gobernado por la ley así pues cada ciudadano está gobernado por la ley pero no solamente los ciudadanos el gobierno mismo está bajo el gobierno de la ley y ese es el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica esa es la herencia que ustedes tienen y esto es lo que precisamente le da a Estados Unidos un color sabor distinto una identidad distinta de una nación o un poder como cordero pero ¿saben qué? la profecía dice algo más mire lo que dice en el versículo 12 el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice la última parte del versículo 11 pero hablaba como dragón esta bestia tiene cuernos que acarician como un cordero pero cuando abre su boca su lengua es como de cordero es una lengua abrazando es fuego es como el poder perseguidor de la bestia que le antecede el profeta nos dice que la verdad de que Estados Unidos ha nacido como un cordero el tiempo vendrá cuando comenzará a hablar como un dragón el tiempo vendrá cuando America will turn its back on its constitution cuando los Estados Unidos va a dar la espalda a su propia constitución y va a llegar el momento cuando los ciudadanos de esta nación van a olvidar sus leyes y escuchen mis hermanos este principio de cordero primera enmienda libertad de religión y de prensa el congreso no hará ninguna ley en relación al establecimiento de una religión o prohibiendo su ejercicio libremente o abridging la libertad de la presión o de la presión o tratando de coartar la libertad de prensa o de expresión o el derecho de reunirse de manera pacíficamente o el derecho del pueblo de pedir al gobierno o pedir una petición al gobierno para reconciliación una pregunta amigos ¿será que los Estados Unidos está acariciando con sus cuernos con sus cuernos hoy? los padres peregrinos quienes llegaron a esta nación llegaron huyendo precisamente del aliento del dragón de los fuegos perseguidores que los movió a abandonar sus propias naciones y buscar asilo en un lugar donde ellos pudieran ser libres para vivir de acuerdo a su conciencia donde ellos serían libres para alabar a Dios de acuerdo a los dictados de su corazón ellos vinieron aquí y los Estados Unidos les dio esa entrada ese asilo ese consuelo para la persecución que sufrían ¿es la misma Estados Unidos hoy en día? ¿cuál es la actitud que tenemos hacia este tipo de leyes? voy a leer una más para terminar la segunda enmienda una milicia bien regulada sería necesaria para la seguridad de un Estado libre el derecho del pueblo para mantener y cargar armas no será restringido ¿será que esto es parte de ese cuerno de cordero? claro que sí usted mejor lo cree y si usted no le pone la suficiente atención si no lo estima como debe entonces mi querido hermano de este país si usted va a desestimar su propia constitución y no va a ser muy tarde antes de que usted esté bajo un poder tiránico un gobierno que no le da respuesta a nadie y no es algo para jugar y hoy día hay muchos ciudadanos estadounidenses a quienes no les importa no les importa las características que son la base el fundamento de esta nación noble hermanos los Estados Unidos hablará pronto como dragón hoy día muchos ciudadanos sus tiempos viendo televisión y dedican muy poco tiempo a la lectura leyendo las escrituras leyendo las escrituras leyendo historia muchos son ignorantes de lo que significa realmente ser un norteamericano muchos han acordado que seguridad es más preciado que libertad muchos estadounidenses muchos estadounidenses están traicionando a los padres pioneros quienes murieron para que sus hijos pudieran disfrutar libertad y hoy en día los hijos están vendiendo esa libertad comprada con sangre por nada por lo que ellos llaman seguridad una seguridad que es un vapor es una sombra una mentira tengo que terminar aquí mis amigos la mejor forma para mantener los Estados Unidos como un cordero es llegar a conocer al verdadero cordero es llegar a conocer al verdadero cordero el cordero de Dios quien dice mi paz os doy no la paz de este mundo sino mi paz la paz de Dios no es como la paz que el mundo cree que va a venir a través de tratados externos o a través de la imposición de leyes la verdadera paz vino a los Estados Unidos y existió en los Estados Unidos cuando hombres y mujeres niños y niñas tenían las características del verdadero cordero en sus corazones cuando más personas conocían a Cristo cuando más personas tenían conocimiento del príncipe de paz las calles tenían más paz tenemos que regresar a eso a un conocimiento del verdadero cordero porque amigos el dragón está llevando y está trabajando de una manera tan ferviente como lo hizo también y le dice a usted usted quiere ser fuerte usted tiene que saber entonces cómo hacerse el fuerte usted tiene que saber cómo mostrar poder y está burlándose de los más humildes de la mansedumbre y nosotros pensamos que mansedumbre es debilidad el más poderoso en el cielo es el cordero con los siete cuerdos él es todo poderoso pero David dijo de él su gentileza me ha hecho grande es tiempo para que nosotros abandone la doctrina del dragón y eso no es solamente en las contradicciones abiertas y plenas que se hace en la constitución no es solamente en el gobierno en las cuales se escucha la voz del dragón en los Estados Unidos hoy en día pero la voz del dragón se está escuchando también en las escuelas la voz del dragón se está escuchando también en los hogares tantos chicos jóvenes están bebiendo de la copa del dragón viendo sus películas jugando con sus videojuegos y toda una milicia para el dragón se está levantando en el patio de su casa y es muy triste y aún para los cristianos es extraño el himno de la república es el himno de la república lo que se escucha es sencillamente una batería es sencillamente una batería en el patio de sus casas tenemos que clamar a Dios hermanos si usted es un cristiano si usted es un cristiano no puede descansar mientras sus hijos están bajo la influencia de la lengua del dragón y tienes que clamar a Dios salva a mis hijos salva a mi familia y ponerlos bajo la influencia del cordero mañana vamos a escudriñar un poco más entre otras características de este super poder en la perspectiva de Apocalipsis oremos Padre celestial muchas gracias por acompañarnos esta noche oro para que tu palabra se enraíce en nuestros corazones y así no las olvidemos rápidamente por favor tráenos a contabilidad y que nosotros podamos mostrar nuestra verdadera lealtad a ti examinemos nuestra lealtad a ti y que cada ciudadano norteamericano que está escuchando en este lugar pruebe su alma para ver si realmente él o ella es una patriota una patriota por favor mueve tu pueblo padre para escudriñar tu palabra despierta a tu pueblo para que regresen a las raíces y que la constitución nuevamente cuente en multitudes en los Estados Unidos de Norte y así nosotros prolongaremos entonces las cualidades de cordero permanezcan por favor padre aguanta los vientos de lucha que no sean soltados muy pronto antes de que escuchemos la voz del dragón en este lugar y esto lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 a la